No, solo era ese. Vamos a ver qué chingadas, como demonios, no carambol, no seas ma... ¡TurboFostone! Sean bienvenidos una vez más a TurboFostone, yo soy Chad, continuamos esta aventura de The Legend of Zelda A Link to the Past, donde nos propusimos llegar... ¡Ay, ese cabrón las mandó arriba de la barda! Llegar hasta Ganon, hasta el templo de Ganon, muchachos, pero en el camino, andábamos ahí dando el rol, y de repente ¡Pum! Bombota enorme, nos la vendieron por 100 rupisotas, un poquito cara, pero recuerdan que nos había dicho el... un sujetín que encontramos en una cueva, que nos dijo ¡Hay un gran tesoro allí en la pirámide! Pues decidimos ir a investigar antes de enfrentarnos al mismísimo malandro, ¿no? de esta onda, así es que vamos a ver, si no... si no se hace creo que así... ¡Chingas, corre, 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 corre! Vertebra, vértebra... ¡Dos! ¡Uno! ¡Bum! ¡Chacalaga! ¡Eso es todo, caramba! ¡Esa grieta la vi desde que llegué! ¡Ay, chinga! ¡Ah, otro charco misterioso! ¡Carambolas! ¡Vientos, vientos! Decía que esa grita la vimos desde que llegamos a esta madre, la intentamos romper, fue tonto hacerlo, ¿verdad? Vamos a ver, este ya no puede mejorar, ¿no? A ver, vamos a ver... A ver, ¿qué tranza? ¡Hola! ¡Me devuelve mi boomerang, por favor! ¡Bolita! ¡Ay, no, no, no! ¡No le dije a usted, disculpe! Sí, sí, yo lo tiré. Te lo voy a regresar, pero no lo tires de nuevo. ¡Ah, carambolas! Es como que, este, hada plus size, ¿no? Demonios tengo que entrar y salir, entrar y salir, ya saben cómo es esta onda, demonios. Pero entonces, ¿qué? La vez pasada no me dejaron hacer mi espadita. A ver, vamos a ver. Creo que sí aventé mi espada, no me acuerdo. No, creo que me dio miedo, no recuerdo. Pero pues vamos a ver si se puede. Espada, haz lo que tengas que hacer. Y ahorita, Nel... ¡Ah, demonios! ¡Me pegó! Ya no te la devuelvo. Imagínate el pinche trauma que ahorita me sentiría mucho todo traumado. Sí, sí, yo la aventé. ¿Cómo eres una persona honesta? ¡Y, alarmamos, muchachos! A menos que aquí la hada plus size nos diga que no, ¿verdad? Te daré algo mejor en... ¡Te regreso! ¡Tu espada es más fuerte! Ahora puedes sentir el poder fluyendo por tu mano. ¡Demonios, muchachos! ¡Amarillo! Está en Super Saiyajin, mi espada, muchachos. ¡Chingada madre! A ver, ¿qué más podemos aventar? Pues ya estamos aquí. ¡Ah! Vamos a ver si puedo aventar un... De modo, me tendré que chingar una de las haditas. Para usar la chingada madre. Ven, ven. Eso. Para aventar esta madre, ¿no? ¿Qué tal si nos da una buena, este... Una buena poción como aquella, ¿ves? Eso, exactamente. Esa es la que quería aventar. ¿Me la regresas llenita, please? Nada más con agua. Órale, ya, chingada. Pues tú la aventaste a esta madre. Sí, sí, sí. Yo soy honesto. Soy bien honestote. Por favor, dame cosas. ¡Eso! Esta es la que necesitábamos antes, ¿se acuerdan? A ver qué onda. Ya, y por último. A ver qué chingados. Mi escudo. ¿Qué tal si lo hace mejor? Si lo pudo con mi espada. ¿Por qué mi escudo, no? Apúrate, apúrate, chingado. ¡Oh, diablos! ¡Diablos! ¡No, mi... ¡Mi arquito, please! Devolverme mi arquito, por favor. Quiero aventar mi escudo, demonios. Sí, yo lo aventé, señora chingado. Déme de... ¿Ah? ¡Ah! Espera, me la apreté bien pinche rápido por loco, pero decía algo de... De nuevas, este... Flechas. Definitivamente las vas a necesitar. Ganon tiene un poder muy cruel. ¡Ah! Cabrón, debes derrotar a Ganon. O sea que sí me las tuneó, chingón. ¡Uh! Mira nada más. ¡Ah! Mira. Flechas de plata. Necesitarás para vencer a Ganon. Vertebra de perro, muchachos. ¡Uf! Creo que... No sé. Yo creo que... Ya, a ver. Voy a aventar mi escudo. ¡Chinga su madre! A ver, ya. Ya, muchachos. Yo creo que es mucho abusar también de la... De la pobre... A ver, voy a apretarle tranquilo, porque hace rato apreté como loco. Sí, avienta, por favor. Gracias. Escudito. Escudito, venga. Esta se me lo roba. Estaría... Estaría muy cómico que... Ya han programado el juego como para que a la quinta, pinche vez que avientes algo, te diga ya, güey, ¿no? Ya fue mucho. No, ya ven. Este no se puede. Pues bueno, ya no hay que tentar al destino y vámonos de una vez. Ya estamos armadísimos. Tuneó nuestra espada. ¡Guacho! Y tuneó... Nuestro pinche este... ¿Qué más tuneó? Nuestro... Este... Arco. Arco y flecha. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Llévame! ¡Ah, caray! No, perdón. Es que... Es que le estaba hablando a mi fiel amigo, Corcel. Digo, no Corcel, sino... ¡Ay, cabrón! No, espérense. ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Ay! Sino el biche avechucha que me... Que me lleva a todos lados, muchachos. Pero solo funcionan en el mundo de la luz. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Uyú! Aquí estaban unas cosas apestosas. Que nos lo andaban armando de jamón. ¡Esas meras, esas meras! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Espérate! Ahora sí les pego con mi espada nueva, chingada. ¡Ah, que la han chingado con ustedes! ¡A ver, perros! Pues es que están muy pinches ahí, nalgones. Y no se acercan. Eso es inteligencia, tal vez. ¡Qué la chingamos con ustedes! Va a llegar todo madreado al pinche castillo. ¡Ah, caray! ¿Me vieron cómo está ahí la pinche muerte? ¡Ay, eh, eh! Mientos, mientos, mientos. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mijo? Que no hace nada. Que no hace nada, pinche chingadera. Pues, ahí está. No sé para qué era eso, pero bueno. Ya las aplasté. ¡Ah, ya llegamos, muchachos! ¡Ah, caray! ¿Y ahora por dónde chingados entramos? No, pues sí. Oye, qué vueltas son, mafiadana. Ahí están mis amigos, están rebotando. ¡Ah, ya está! ¡Chad! Vamos a romper la barrera de la torre de Ganon con nuestro poder. ¡Tómala! Las siete ahí rifándose el físico. ¡Venga! ¡Rompan ese pinche sello, chingada madre! ¡Ah, caray! ¡Mira nada más qué tecnología tenía el pinche Ganon ahí! ¡Gracias, muchachos! No se arrepentirán. Confíen en mí. Yo puedo vencer todo. ¡Ay, caray! Ya entramos. Estamos dentro, muchachos. Estamos dentro. Vertebra. ¿Y estos carnales que tranzan? No, no puedo moverlos. A ver, hay una entrada, dos entradas, tres entradas. No seas mamón. Ahorita hay otra cuadra. Entradas, cinco, tres. ¡Izquierda forever! ¡Izquierda forever! ¡Tómela! ¡Qué pedo! Ojalá podamos regresar. Yo creo que sí. Ha de ser de esos lugares donde a huevo tienes que regresar. ¡Ay, caray! ¡Por el hijo de su madre! ¡Cómo no, chingado! Así estaba el pinche libro del principio. Denme corazoncitos. No seas mal... ¡Ah! ¡Pichet, pichet! Este esqueletito arruina fiestas, chingado. Tengo una llave. ¿Puedo abrir ahí o puedo ir a la que está cerrada? Digo, abierta, pendejo. Abierta. Vamos a ver, abierta. Porque siento que aquí vamos a necesitar demasiadas llaves. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron lo que estoy diciendo? ¡Órale! ¡Minche madre! ¡Dame eso! ¡Dame eso! Vertebra. ¿Pero aquí qué tranza? A ver, a ver. Tengo esta madre. ¡Órale, hijos de pinche madre! ¡Minche madre! ¡Nop! ¡No pasa nada! ¡Órale, hijos de pinche madre! ¡Órale, pinche madre! ¡Órale, pinche madre! ¡Nop! ¡No pasó nada! ¡Ah! ¡A la baraja! ¡Me vieron, chingado! Andamos con todo, carambolas. ¡Ah, pero ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! Chiste es aquí verse hábiles. ¡Uy, hijos de pinche madre! ¿Me la llevo? No, pues no puedo pasar de todas maneras. ¡Ajá! Entonces... Para... A ver, para arriba está la puerta. Es que aquí tengo que ver todo mucho. Mira, para que... ¿Ya vieron? Hay más cosas, chingado. Ahorita voy arriba, ahorita voy arriba. Apúntenme, tengo que ir arriba. ¡Ay, pendejo! Ahí está. ¡Ay, ay, ay! No me peguen. Hay un chingo de cosas abajo. Eso. ¡Ay, cabrón! ¡Perdón, perdón! ¡Ay, está ahí, está ahí, está ahí. Vamos a... ¡Órale! ¡Cómo no! ¡Ahí hay otra puerta! ¡Maldita sea! Me quieren confundir, ¿verdad? A ver, voy a ver. Voy a confiar en mi instinto. ¡Ah, chingado! Está cerrado. ¡Ah, pero está esta madre, va! ¡Ajá! 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 No. Entonces necesitamos bombas, muchachos. Necesitamos bombirris. ¡Corre! ¡Corre! ¡Yes! Ahora. ¿Qué procede? ¡Ah, pues lo mismo, no? A ver. ¡Corre! 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 ¡Otra pinche llave! ¿Qué pasó? Bueno, entonces más para acá. Ahí está. ¡Ay! Ahí está. Pero, ¿por qué? ¿Quién sabe qué pedo? Vete, ves que ya me pasé como tres puertas. Si tengo tres llaves, de hecho. Hablando de eso. ¡Mmm! ¡Ah, madre! Ah, bueno, hay un portal. A lo mejor me van a regresar al inicio. Pero no agarré nada. A ver, muchachos. Creo que la opción es hacia arriba o así. A ver, hacia abajo. ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, hijo de su muchacha! Aguanten, 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 muchachos. Esto es cuestión de tener un poquito de paciencia. ¡Eso! ¡Tada madre! ¡No, madre! ¡No, espérense, 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 espérense! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Se sintió el calorcito, muchachos. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Párate! ¿Y ahora para dónde? ¡Chingada madre! ¡Ah, mira! ¡Cagón, cagón! ¡Pérense, espérense, espérense, espérense! Pero ahora... Así... A ver, vamos a ver qué hay aquí. ¡No, ya me encerré, ya me encerré! ¡Qué pindido, qué pindido! Nada más es para tentar, ¿verdad? ¡Neh, sí la voy a agarrar, chicas, madre! ¡Hijos de su mucho! ¡No hay nada! ¡Adiós! ¡Puras pinches llaves de mod! Bueno, esta la voy a usar rápido y es el único lugar al que puedo ir, de hecho. ¡Tengo miedo, muchachos! ¡No sé pa' dónde chingados voy! Ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Izquierda, derecha, izquierda, derecha... Es que izquierda forever, pero esta vendría siendo mi izquierda. Izquierda, derecho. Izquierda. ¡Ah, no, no, ya, ya, ya! Hay que cambiarla, hay que cambiarla, a ver qué tan... ¡Ah, madre! Siento que aquí voy a estar un rato, muchachos. Siento que aquí voy a estar un rato... ¿Pero por qué estos están apagados? ¿Por ahí llego? No tengo ni la más mínima idea. Quiero ver, ¿qué chingas pasó? ¿Solo puedo ir para acá? Estoy muy confundido, muchachos. Miento, salimos del otro lado. Ajá, ajá, ajá. ¡Muere! Muere tú también. Ahorita no me estén fregando porque no me quiero... ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. ¡Oh! ¡Shit! Por poquita vértebra. Van a regresar, ¿verdad? Sí, ah, huevo. Te digo que son finos ustedes, chingada madre. Es lo que me molesta todo el pinche... ¡Ah! Hable y hable y me regresaron a donde estaba. Bueno, pasamos, pasamos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y ahora... Yo empujo ya todo, muchachos. Ya, la neta, ya no me fío de nada. Eso. Mientos, magia. ¿Qué pedo se está volando? ¿Dónde me llevabas, muchacho? ¿Por qué están volando esos cabrones? Ah, puede ser que haya un pinche pasadizo ahí secreto. Oh, tengo que ir para acá. A ver. ¡Ah! ¡Mira qué buena onda! Ah, pero no tengo la llave, maldita sea. ¡Ay! Sí, es cierto. Ya se me ha olvidado que se necesita una maldita llave, muchachos. Pues, ¿quién sabe? Ahorita vemos dónde chingados la conseguimos. Si acaso le llegamos a conseguir en este capítulo. ¡Eso, chingada madre! Es que es intuitivo este pedo, muchachos. Yo vi un pinche... Ah, la madre. Pero me van a empujar a esos cabrones, ¿verdad? No, no, no. Ay, güey. Corre, 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 corre. No sé cuánto dure. No, 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 no. Corre. ¡Ay, sí, un pendejo! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No sé! ¡Oh! 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 O sea, sí. A ver, espérate. Deja, recupero el pinche aliento. Espérame tantito. A ver, prendí a esa madre porque dije, pues, esas madres son switch en todos los pinches templos, son switches esos. Pero, o sea, el camino está ahí. Simplemente te lo pinches al umbro. Esa madre. Mira qué cabrones. Mira qué cabrones. Mira qué hay ahí. Me están dando mucha flecha, muchachos. Saben que eso significa peligro. Y bombas también. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ah, déjame. Déjame de una vez este... Sacar acá provechito. Eso. Gracias, gracias. ¡Minta madre! Ah, pero me dieron bombas. Hay que usarlas, muchachos. Hay que usarlas. Espérate, espérate, espérate. No, no, no. Léjate. Léjate. Ay, cabrón. ¿Y los otros? Voy a poner una nada más. Ay, ay, ay. Corre, corre, corre. Nope. Solo era ese. Vamos a ver qué chingados. ¿Cómo demonios no, carambol? No seas mamón. Ay, demonios. Chigo. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Fuego, flechas, chingas. Aparte, me las acaban de tunear. Ay, hijo de tu concha madre. Ay, hijo de tu concha. Ah, fuck. Fuck it, fuck it. ¿Ya se mueren de una? Oh, qué buena onda que me tunearon mis flechitas. Oh, hijo de tu madre. Ven, ven, ven aquí. Ahí va, 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 va. Va, va, va. Va, va. Yo los espero. Yo los espero. Opa. Opa. ¿Qué demonios se me fue? ¡Vale, muere! Yes. Yes, 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 yes. Pues vamos aquí donde tiene el loguito ese, ¿no? Vientos, muchachos. ¡Vientos! Siento que vamos avanzando. Siento que llevamos... Bueno, al menos ya encontramos esa madre y ya sabemos dónde está el cofresote. Que otra vez, no sé qué demónio nos pueda dar. Supongo que algo ahorita nos va a sacar como de, wey, ya eres más poderoso. O tienes, este, más cosas o algo así, ¿no? Supongo, la neta no sé. Ah, mira. Si algo así, o sea, no creo que me saquen otro objeto. Ya sería mucha pinche hueva, la verdad. Oh. Pero si me pongo ahí, me muero, ¿no? A ver. ¿No puedo jalarlas? ¡Ah, lumen arancas, lumen arancas! ¡Uh! ¡Oh, mira qué buena onda! Solo las que necesitamos, muchachos, porque ya hemos cometido ese error antes. En algunos templos donde me, te piden este... Digo, te ponen este... De hecho, uno de los templos había ocho, muchachos. Chinguazo, madre. A ver, empuja, 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 empuja. Push, push the red button. Sí, weeps. Oh, shit. Maldita seas, pinche fueguito pedorro. Mira nada más. ¿Ves lo que les decía? A huevo era algo para ponerte. Dice, ¿encontraste la malla? ¿Cómo chingado le dicen? Bueno, tu túnica, esa bebé roja. Esta te da mejor protección más que el azul que tenías. Bueno, pues me la llevo. Nada más que el pedo es que por aquí llegué... A ver, entonces vamos para arriba. A ver si no. Además, es que luego esta está muy cabrón. ¡Oh, no mames! ¿Este es el inicio? ¿Sí, no? Pues tengo una llave. A ver, vamos a ver. Me aviento. Hay más cositas aquí. Hay una palanca. Pero ya no confío en las pinches palancas, muchachos. La verdad. ¿Para qué les miento? ¿Tú qué eres? Ya ando de rojito, muchachos. Eso significa que soy pro. Eso. Shit. Ah, espera, 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 espera. Eso ya no significa problema, muchachos. ¡Órale! Espérate, espérate. ¿Qué? No, espérate, güey. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! ¡Ay, cabrón! Me sentí más nervioso que nunca. Vertebra de perro. ¡Holy shit! ¡Holy fucking shit! ¡Oh, shit! ¡Cabón! ¡Todos están aquí, chingao! Corre, 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 corre. Tengo que cuidarme de la pinche mano. Ah, chinga. Ya, ya. Vamos, vamos a la chingada. Trae otra llave. Se me ha olvidado. Ahí está, perro. Ahí está, perrín. Perrín. ¡Ey! Entonces... ¡Muere! Ajá, ajá. ¿Cómo está el pedo? Hay otros pinches de fuego chingada, madrón. ¡Uy! Cuatro. Cuatro en total. Y luego una mano ahí loca. Que si me toca la pinche mano, me manda al principio. ¡Ya ven cómo es este pedo, muchachos! Es un verdadero laberinto. Que la verdad, les soy sinceros en este momento. Pienso que vamos a necesitar... ¡Oy, qué mucho chingadera! Hacer esto en dos partes, muchachos. Esto no creo que... A ver, voy a intentar darle desde aquí. ¡Opa! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Quítate, chingadera! ¡No! ¡Esperate! Que no ves que tengo que prender esas chingaderas. Venga, venga. ¡Corre, corre, corre! Que hay otra, hay otra, hay otra. ¡Quítate! ¡No! ¡Yes! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Maldita se aplañiras! ¡Shit! Perdí un tiempo, pero no sé dónde. No sé dónde perdí un tiempo. ¡Tú, pinche mano! Fuiste la culpable. A ver, vamos de este lado. Eso. Entonces aquí yo... ¡Ah! Ahí está. Ahí está el tiempo perdido. ¡Venga! ¡Upa! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso, eso! ¡Préndela! ¡Vámonos! ¡Púrate, chingadera! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Upa! ¡No seas pendejo al lado! ¡No seas... ¡Es que sea madre! ¡Ay, llegamos, llegamos! ¡Ay, Dios de mi vida, muchachos! ¡Diosito santo! ¡Vale, chingadera! Ven aquí, vengan aquí, vengan aquí, muchachos. Vengan. Aquí les tengo su... A vertebra. ¿Bomba? Si intentemos con una pinche bomba, ¿cómo chingados, no? Siento que me van a pegar. No seas pendejo. ¡Gástatelas! ¡No hay pedo, güey! Es así y la cargas. ¡Quintala, huevón! ¡No seas mamón! Estás muy caro. ¡Corre, rápido, 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 rápido! ¡No! ¡Esa madre nunca va a llegar, muchachos! ¡No! No veo factible esa idea y se me están acabando las bombas. A ver, vamos a hacer como que lo pongo un poquito para acá. No, no, espérate, espérate. ¿Sí? Me hago para atrás. Ahí está. Ahí está. ¡Aviéntala, huevón! ¡Chingado! ¡Ah, demonios! Me estoy acabando las pinches bombas por su culpa, carajo. Y no. ¡Esa madre nunca va a llegar, güey! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Piensa, piensa, piensa. ¡Eihorn, Finkel, Finkel, Einhorn! ¡Eihorn, Finkel, 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 Einhorn! ¡Qué chingados tengo que hacer! ¡Eihorn y Finkel! ¡Eihorn y Finkel! ¡Demonios! Me quedan dos bombas, muchachos. A menos que tenga que... No, o sea, espérate. ¡Esta me pegué, por idiota! No las avienta como en diagonal, ¿verdad? ¡La última! ¡La última! ¡Haz lo tuyo! ¡Mmm, mmm, mmm! Ahora tengo que regresar a ver si acaso hay pinches bombas por ahí regadas. Tengo que ir por magia, tengo que ir por bombas, tengo que ir por... ¡Tachinga, tu madre, pinche mano! Por todo tengo que ir... ¡Quítense ya, vayanse al demonio todos ustedes! ¡Yo me largo, me largo! ¡Muchas cosas horribles, verdad! ¿Bomba? No. ¿Botones? Nada más tiene botones. ¡Ah, no! Bajé por ahí. ¿Qué me está? Pues vamos a ver qué demonios. Necesitamos de todas maneras recoger bombas. ¿Por qué nada más tengo un tama? Pues vamos en medio, chinga, ya es la única que nos falta. Creo, creo, ¿eh? La venta no sé. A ver, vamos. ¿Qué hay? Ver... ¡Ah, mira! Aquí puedo cambiar el destino. No, pero así a fuerza necesitamos la bomba, maldita sea. Y bomba doble, ¿eh? Nada de... Eso. A ver. Ahora vamos a llevar esta madre. Eso. Ahora nos vamos tranquilitos. Tranquilo. Hijo de tu madre. Es que estos se mueven conmigo. Ven aquí, ven aquí. ¡Opa! Eso. Tenemos uno. Tenemos uno ya en el bolsillo. Ven, 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 ven. Para acá. Ay, 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 no. Mejor así. Este güey necesita huevo flecha. Se llama acorde. Oh, shit. Es muy inteligente, muchachos. ¡Órale, perro! ¡Ay, güey! ¡Qué pinches nervios! A ver. Ahora llevamos esta madre. ¡Pérate! ¡No! ¡Pégale esa chingadera! Eso. Ay, no seas mamón, cabrón. Chingao. Oh, oh. Pérate, pérate. Necesitamos... armar power. ¡Eso! ¡Vientos! Entonces, ahora... Ajá. ¿Para dónde, chingado? O sea, no... Ah, la puerta. La puerta, a la puerta, pero... Supongo que esta madre es un... Sí, a webs. A webs. Ya estamos, muchachos. Ya estamos. No desesperéis. Ya... Ya podemos oler todo lo que... ¡Tama! No sé qué está pasando. Y tengo el peor de los miedos, muchachos. ¡No, espérate, espérate! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Sé que ya me dio miedo, pero tampoco es para que nos retiremos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y disparamos. ¡Eso! Le había atravesado a los dos. Pinche bala ahí de... ¡Ah, cabrón! No lo protejas. A ver, tema. A ver. Tengo que hacer así. Y caminar. ¡Eso! Maldita sea. Andamos con todo. ¿Abajo no hay nada? No va. A ver, voy a tratar de mover esas madres. Es que este templo está muy pinche misterioso. Si de por sí los otros eran un maldito calabozo, un maldito laberinto. Este parece que... ¡Ah, la madre! Espérame, 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 espérame. Ahorita aguántame. Ahorita los voy a ignorar un poquito. Ahí está. Hijo de tu rechino. ¡Ah, cabrón! No, espérate, 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 espérate. Qué caro mucho padre. ¡Ah, shit! ¡Ay, cabrón! Ya, aquí, aquí tengo que hacer las cosas. ¡No! ¡Ah, que la chingamos con ustedes! ¡Ya, esto es idiota, no seas idiota! ¡Uy, hijo de la rechino! ¡Ah, maldita sea! ¡Maldita sea, muchachos! ¡Ya, muérete! Por tu culpa me están asesinando todo el pinche tiempo, chingado. ¡Ah, Gray! ¿Tenemos la llave sota? ¿Sí, verdad? Pues ya la abrí. ¿Qué chingados? No sé qué está pasando. Déjame primero ver una... Dar una vista aérea. Ahí hay escondidos unos cabrones, malditos. Los estoy topando, ¿eh? ¿Qué está trabado? ¿Alguien está trabado? ¡Hijos de su madre! ¡Se viene lo bueno, muchachos! No sé, pero avancé. Entonces, en esa madre, ¿qué había? ¿Qué chingados? ¿Qué chingados? Vértebra. Vamos a encerrarlos de nuevo. Eso. ¡Estrategia, muchachos! ¡Estrategiation! ¡Ey! Vértebra. Váyanse, váyanse, váyanse de aquí. ¡Ay, cabrón! Este es como... ¡Ah! 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 ¡No, espérese, espérese, señor! ¡Espérese! ¡Ay, cabrón! Este solamente es dándole en los hibirips. No seas... No seas pena. ¡Cágala! ¡Cágala, sí! ¡Ay! ¡No seas mamón! Y aparte tengo que dejar a... Tiene tiempo esa chingadera, ¿no? O lo apreté otra... ¡Ah, eso! Ahí está. Pues no sé, pero voy a dejar una de esas cosas, ¿no? ¿Qué tal si por ahí era lo que se necesita? Y... Sí, 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 mejor. Para asegurar, muchachos. Para asegurar el triunfo. Vámonos de aquí. ¡Ay, sí me pegó! Vale, madre. No sé ustedes, pero yo me siento cerca de lograr algo importante. A ver si no me salen con... ¡Corre! 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 ¡Ay, shit! ¡Shit! ¡Shit! ¡No, no, no! Espérate, 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 espérate. ¡Ay, güey! No sé ni dónde estoy. Pero siento lo que les decía. Que estamos logrando algo importante. Vamos en el piso 4. ¿No? Vientos. Pero ese señor... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No me peguen! Ahí está. ¡No! ¡Uy, uy! Vamos, vamos. A ver si no me regresan bien asquerosamente desde el inicio. Sería muy lamentable, la verdad. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pinche madre! Nada, nada, papi. ¡Nada, papi! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Pinche torreta ahí, este... Automática la chingadera. ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! Es que ahorita no necesito que me pegue nadie, chingado. Llegué por la izquierda. Voy para abajo. ¡Siento, siento! ¡No sé! O sea, hace ratito me sentía muy confiado de lograr algo. Ahorita me siento... ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Espérense tantito, cabrones. No tengo que darle la espalda. ¡Ah, pero sí tengo el pinche escudo! Escudo anti-ustedes. ¡Ay, hijo de su pinche! ¡Ah, no seas mamón! También me pegan. También me pegan cuando se les antoje la pinche gana, cabrones. ¡Ven aquí, cabrón! ¡Te tengo que matar! ¡Shit, shit! Ven aquí, cabrón. Ven aquí, ven aquí, cabrón. Eso. Eso, eso. Aguanten, aguanten. Ya no me peguen. No sean malitos. No sean malos, chingado. Estoy haciendo mi mayor... ¡Ah, su pinche madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Shit! ¡Maldita sea! No seas mamón. Es que el hielo, el hielo, chingada madre. Ojalá... Hiciera un chingo de calor, cabrón. Para que se derretieran, güey. ¡Ah, que la chingamos con ustedes! ¡Ven aquí, güey! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡No, no, no! ¡No, no! Esperen, 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 esperen. Ah, ah. Holy fucking shit. Me tengo que acomodar ahí. A ver. ¡Curre, curre, 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 curre. Aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Oh, demonios. No pensé que llegaremos a estas... A estas instancias, muchachos. ¡Gárralo, agárrala! ¡Agárrala! ¡No seas cabrón! Ay, viene este güey, viene este güey. De una vez, de una vez. ¡Vámonos al demonio! No me importa. ¡Oh, ese cabrón me bajó toda la pinche vida! ¡Sí me acabo de llenar, güey! ¡Demonios! Es que también no chingue. Y todavía está esta chingadrita que... Ah, como caguen las pelotas, muchachos. No, 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 please, no, please, no. Ven aquí, güey. ¡Ahí está! Entonces, corre, 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 corre. De aquí, vámonos, 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 vámonos. Espérate, no, no agarres nada. Vámonos ya a la chingada. ¡Oh, demonios! ¡Demonios! ¿Qué es eso, chinga? ¿Qué es eso? Eso, vientos, vientos, vientos. Esto ya se ve diferente. Aunque tiene las mismas, este... Estatuas del inicio. ¡Qué pinche miedo! ¡Ah, caray! Vamos a ver qué chinga sucede. ¡No seas mamón! Es el jefe de... ¡Ay, no seas mamón! Ya ni siquiera musiquita interesante le ponen de que... ¡Ah! A lo mejor estamos ya muy OP, muchachos, para estos güeyes, ¿no? ¡Sí, ya vieron! ¡Mate a dos del chingadazo! Estamos muy OP. Aguanten, aguanten, aguanten. Nada más mantener el movimiento. Y ahí está. ¡Ay, güey! ¡Qué bueno que me salvó ese pinche tiro! Pero no, ma, yo no recuerdo que los... Que los pinches lásers esos te bajaran tanto, cabrón. También es un chingo. Me bajaron la mitad. O no sé si el ladita esa no me llenó todo, ¿verdad? No sé. La verdad no sé. Pero, muchachos, nos estamos extendiendo demasiado. Ya no sé si regresaré a donde está esa madre donde tenía que aventar la bomba. Es todo un maldito misterio. Pero esto, ya la conclusión, el final, ya todo el desenlace de esta historia de The Legend of Zelda Link to the Past lo veremos en el siguiente. Y quiero pensar que es el último capítulo de esta serie. Así que no se despeguen, muchachos. En unos días veremos la conclusión. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo, lo más mínimo, más chiquitín, les gustó, muchachos. Yo los veo mañana con otra serie y en unos días con la conclusión de esta. Yo soy Chad. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete!